hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y bueno hoy voy a hacer un intro de una canción bueno que lo han solicitado y bueno voy a hacer el tutorial de esta canción el tema que importa mi amor en la versión de máximo escaleras bueno el requinto esta tonalidad de la menor desde luego con el capo en el traste 1 entonces este intro tiene dos partes igual lo vamos a escuchar entonces suena algo así vamos a poner la pista aunque esto está duro de requinto pero requinto 1 haría lo siguiente y los acordes están y cierra el intro eso es todo el intro entonces ahora la melodía hace esto lo que hace el requinto 1 entonces hacemos un ligado del traste y bueno contando del traste 0 sería detrás de 4 al 6 y hace este efecto 1 2 3 1 2 1 2 ya aquí viene algo más sería lo mismo pero ahora más agudo sería 1 2 3 1 2 1 2 1 2 esto está del traste 9 al traste 11 seguimos aquí hace 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 entre la primera y segunda cuerda Aquí hace Traste catorce Del catorce al once Llega hasta ahí Esto es de do mayor Seguimos Aunque aquí hay otra parte Que solo el re quinto Hasta ahí llega el re quinto Pero viene otro instrumento Entonces ahí toca hacer el re quinto todo Pero no alcanzamos a hacer Y después lo otro Entonces se podría hacer A ver Hasta ahí nomás Y ahí toca hacer la otra parte Bueno aprovecho la ocasión Mencionar sobre este re quinto Si de pronto les gusta Dejarán en los comentarios Es un re quinto Desde luego para un cliente Para mi estimado amigo Gabriel Alarcón Es un re quinto Que se va a la ciudad de Quito Lo estoy probando Y desde luego compartiéndolo Con todos ustedes Un re quinto clásico Desde luego personalizado Como lo pueden apreciar Bueno vamos a continuar Entonces la otra parte Viene esta parte que sería Que eso es lo que hago aquí A ver sería Primera, segunda, tercera, cuarta Y regreso Y al momento que regreso Hago un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Saco el dedo Uno Y hago lo mismo Hasta ahí queda Viene la otra parte Ubicamos el acorde De la menor completo Sería todo el acorde completo Segunda, tercera Cuarta, quinta Cuarta, tercera Segunda Tercero otra vez Y segunda al aire Entonces va quedando Y el final Hace Aunque eso va con teclado Pero hay que hacerlo En el re quinto Sería Un, dos, tres A ver A ver Se me fue el idea Otra vez Allá Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Repito Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Llega hasta ahí Creo que esto es lo que hace aquí Si después que hace Hace un final Tercera Segunda Primera 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 Ahí está Del traste de seis Seis O sea Tercera Segunda Primera Primera Y pregunta Ya Entonces El intro Ha quedado de esa manera Más que todo Esta parte Si es un poquito Complicado Un, dos, tres Empieza la canción Y bueno De esta manera Queda el intro Espero que Lo hayan entendido Y les guste Una vez más Mencionar Sobre las clases Virtuales De re quinto Guitarra Y desde luego Bajo también Si alguien lo desea Pistas Ya sea Para practicar El re quinto La guitarra También les pongo De ese servicio Ok Aquí está mi número De whatsapp Bueno Soy de ecuador De pronto Quieren saber De donde soy Aquí está mi número Y me pueden contactar Ya sea Para las clases Para las pistas Y desde luego Para los re quintos Una vez más Gracias Y nos vemos En un próximo Video Tutorial